Bueno, un saludo muy cariñoso para la comunidad universitaria de la Universidad San Sebastián. Sigan trabajando, sigan mejorando la calidad de la educación que nosotros entregamos en Chile, pero adicionalmente, especialmente para los estudiantes, disfruten sus años de estudiantes porque es el espacio que uno tiene para aprender, para discutir, para poder convivir con los demás y en un lugar donde mucha gente piensa de una forma distinta. Así que hay que aprovechar profundamente los años universitarios.